Hoy voy a pasar la noche en el Hotel Cápsula, peor valorado de todo Japón. Las reglas son simples, no irme sin importar lo asqueroso que sea aquí. Hice la reservación en línea por 17 dólares sin saber que estaba justo arriba de un casino y que posiblemente tuviera una gran plaga de garrapatas. Así que mi primera impresión no fue buena. Los empleados eran extremadamente amistosos, pero luego de recibir la llave para ir a revisar mi cápsula, de inmediato me encontré con un fuerte olor a cigarrillo, porque la gente suele fumar dentro del hotel y dentro de las cápsulas. Cabe destacar que al subir a mi cápsula me sentí como si estuviera en prisión y esta era mi celda. Además tenía una lámpara, un reloj, luz de noche y un pequeño casillero. Los baños eran muy limpios, lo cual me sorprendió porque todas las reseñas decían que eran asquerosos. Y por la noche había muchos ruidos extraños que no me dejaban dormir. Así que no tuve ningún minuto de sueño, sin mencionar que la cama era horrible, delgada como papel, pero no habían garrapatas, y me salió 17 dólares, 5 estrellas.